Si pudiera dirigir un mensaje a los estudiantes, a las y los estudiantes de derecho, porque muchos de sus seguidores naturalmente se involucran con su presencia en redes a través de la preocupación compartida sobre temas jurídicos. ¿Qué les diría a esos miles de seguidores, señor ministro? Yo les diría que primero que tengan confianza en que el derecho es un instrumento del cambio social. Que estudiando, preparándose, estando cerca de lo que hace la Corte, los tribunales, allegándose la mayor información posible y trabajando con tesón y con entusiasmo, es posible hacer diferencia. Yo tengo una enorme confianza en las y los jóvenes de México. Tengo mucha esperanza en lo que ellos y ellas significan. Todos ellos y ellas ya están educados en el nuevo paradigma. Ellos ya van a construir sobre unas bases que nos costó mucho trabajo cimentar. Entonces, yo lo que les podría... Podría decirles muchas cosas, pero en este momento lo que me nace decirles es atrévanse a soñar con un mundo diferente. Todo es posible con esfuerzo, con dedicación y con ética. ¿Por qué es importante la ética? No sólo porque es lo que nos impide dañar a los demás, sino porque al final el comportamiento ético es lo único que nos permite ser auténticamente felices. ¡Qué maravilla! Pues ahí está la invitación. Ministro Presidente, gracias. Gracias, Miguel.